Oye, venimos de nuevo, pa' que lo bailes Dice, nena, estás pa' mojarte con pan y saltarme la dieta De todas las niñas tú eres la más completa Baby, tú eres de otro planeta Eres de otro planeta Ahora me convertí en mala mujer Y ningún hombre yo quiero tener Desde que me dañaron el cora a cora Al amor que le deis No amanecí estoy pensando en mi cuerpo Como un reloj te marcaba el tiempo Otra noche que sueño despierto Que te quedo pensando en mis besos Nena, estás pa' mojarte con pan y saltarme la dieta De todas las niñas tú eres la más completa Baby, tú eres de otro planeta Eres de otro planeta Mírame contigo, no soy mala Dime tú de mí qué es lo que hablas Mírame, quiero ver si me engañas Si es así, soy mala Mírame contigo, no soy mala Dime tú de mí qué es lo que hablas Mírame, quiero ver si me engañas Si es así, soy mala Y por eso te dije que no es mala mujer la que dice Que no quiere a su lado Tú por eso tranquila que yo te comprendo pero no me iré Tú me dices que la gente mira por esa manera que tiene de ser Pero te digo que lo que tienen es envidia de ti Esta noche si te veo Espero que esté puesta pa'l perreo Yo quiero ver de cerca se meneo Dicen que eres mala y no lo creo Esta noche si te veo Espero que esté puesta pa'l perreo Quiero ver de cerca se meneo Dicen que eres mala y no lo creo Dicen que yo me volví mala, mala conmigo la vida Y a los que me difaman que se tapen la boquita Porque seguiré siendo como soy Y a quien no le guste que sea parte que me voy Nena, esta pa' mojarte con pan y saltarme la dieta De todas las niñas tú eres la más completa Baby tú eres de otro planeta Eres de otro planeta Mírame contigo, no soy mala Dime tú de mí qué es lo que hablas Mírame, quiero ver si me engañas Si es así, soy mala Mírame contigo, no soy mala Dime tú de mí qué es lo que hablas Mírame, quiero ver si me engañas Si es así, soy mala Cara de santa pero ella me dispara Y de la calle saca a esa niña mala Parece buena si con ella no te pasa Y si te pasa se convierte en malvada Dicen quien te conoce que tú pasaste de mil amores Y ahora eres mala, 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 mala Dicen quien te conoce que tú pasaste de mil amores Y ahora eres mala, 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 mala Oye, mira, dímelo Indara Miguel Suque Manu Queño ¿A qué huele? David Romero